¿Qué cojones es esto, Plex? Bro, huele a mier... Bro, estás de puta coña, tío Me acabo de levantar y me llega un mensaje de Excel y Rubi Hex que pone Chavales, no hemos dormido nada, estamos en el hospital Rubi se ha caído en patinete Y manda una foto de su muñeca Que parece que tiene el Everest ahí mismo ¿Os habéis puesto la mascarilla de todo? Y nos hemos desinfectado la mano con 17... Tengo la pulsera en el hospital, tengo un brazo más hinchado Es que ha salido volando, chaval Y de repente, derrapa el patín, se doble y sale Rubi parante volando Mirad como ha acabado el iPhone de Rubi Tres radiografías me han tenido que hacer Ahora lo peor de todo es que tengo que ponerme hielo literalmente cada hora Pues escucha, tengo una idea ¿Cuál? Abrimos este congelador y para adentro Vale, 20 minutos te había dicho el médico, ¿no? Pues para adentro ¿Tú crees que pone hielo? Sí, venga Ahí te queda Rubi Hex, disfruta de tu sauna helada Venga Si no quieres acabar tan aburrido como nosotros Recuerda comprar juegos muchísimo más baratos en G2A Voy a llamar a mi hermana y voy a hacer como que me desmayo Dime ¿Qué haces? Yo... Oye, ¿de qué vas? Dani, ¿quieres comer a ver? Hola Saludar al vlog ¡Hola! Ha llegado la hora en esta casa de que alguien se coma la comida de gatos de Neburix Vale, lo primero es robar la comida para gatos Perfecto Mirad esta mierda Adrián, ¿cuánto del 1 al 10 confías en mí? Dos Te voy a dar algo de comer Confía en mí que no te va a matar Y si adivinas lo que es, te doy 50 euros, ¿vale? Venga, vale, pero por favor no me des nada raro, por favor No te preocupes, tranqui Vale, cierra los ojitos que viene el avioncillo Abre ahí, perfecto Que bueno Será comida para gatos Me cago en tu Pero no está asquerosa, tío Me huele a habitación de Neburix El calienta hombros El que gane de los dos tiene derecho a hacer spam de su código de Fortnite ¡Uno! ¡Ah! ¡Hice me da mal, tú, cabrón! ¡Uno! ¡Hala! ¡Hala! ¡Uno! ¡Me reventaba hasta yo! ¡Hostia! Prepárate ¡Ah! A tomar burro Me rindo Código no simplex en la tienda de Fortnite Todo comienza una buena mañana de verano en la que Cruzy decide despertarme con un petardo gigante A lo que yo al día siguiente cojo y se la devuelvo metido en cazuelas para que suene aún más Cruzy no se queda a gusto y me despierta con trampas para ratones que casi me parte el dedo Decido hacerle despertar en el polo norte tirándole una cazuela llena de hielos Y justamente hoy, según salgo del ascensor, me empiezan a tirar cajas que casi me rompen un huevo Así que sí, la guerra contra Cruzy es más que oficial Y hoy va a ser más tocha que nunca Llevo desde que me he levantado sin mear Tengo lo que viene siendo esto a punto de explotar Y lo voy a vaciar en su cama El señor Cruzy está allí tumbado en el sofá Así que attack, creo que ha llegado el momento ¿Qué sería lo que vas a enviar en la cama? Por favor, apunta, apunta, que ya sabemos que los chicos no tenemos mucha puntería con eso No, 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 no Piazo de cochino Sujeta la cámara y voy a llamar a Cruzy Cruzy, bro, urgente, algo pasa en tu habitación No sé una broma, os mato a los dos Hace no mucho, me tiraste cajas según salía del ascensor Yo te recuerdo que estamos en una guerra de bromas ¿Qué cojones es esto, Flex? He meado un poco Bro, huele a mierda Estás de coña Estás de puta coña, tío Estás meado en mi puta cuarto, tío Es subnormal, tienes un puta baño ahí ¿Qué es tonto o qué? Me da igual, lo vas a limpiar con la lengua Lo vas a limpiar con la puta lengua, Flex No, no lo voy a limpiar Con la puta lengua No lo voy a limpiar Meado en mi puta cama, es subnormal A ver, bro, tú empezaste la guerra, yo la continuo, tío Dicen que va muy bien el aspirador con aire caliente para quitar el pis Que me lo hacía mi madre de pequeño cuando me meaba Capas de mear en mi puta cuarto Como sabéis yo en mi casa rompía mogollón de platos y estos seres de aquí lo saben Entonces me tienen vigilado para que no rompa ningún plato Pero hoy ha llegado el día Cabales, una pregunta ¿Podemos romper un plato para un vídeo o para una cosa? No, platos no ¿Qué pasa? ¿Qué de coña? Es muy pesado con los platos Vale, Flex No, tío Flex, 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 Flex Vale, rápido, subimos arriba Si no estás suscrito, revienta al botón de suscribirte Eso sí, sin romper la pantalla Deja un buen like Activa todas las notificaciones de la campanita Y ha llegado el momento de partir el primer plato de la casa Rápido, rápido Flex, vamos a la casa Rápido No te acerques No te acerquéis Si os acerquéis será peor Flex, Flex, Flex ¿Qué haces? ¿Cochino? No Primer plato Conseguido Bro, ¿qué haces, tío? Velo